A Maluma le va tan bien en su carrera y se la pasó tan bien cantando Felice los Cuatro en los MTVMA 2018, que al parecer se le habría olvidado que no es el primer latino que canta una canción completa en español en esos premios. Nada menos que Alejandro Sanz lo corrigió, y muy directamente. Fueron él y Sakira, que ahora también canta con Maluma y es muy amiga de ambos, quienes cantaron La Tortura en 2005. Lo que pasa es que Maluma primero publicó un video en el que cantaba con un amigo Mi Soledad y Yo de Alejandro Sanz, intentando alcanzar su tono de voz, y ahora con lo de su declaración, como relata Los Cuarenta, Sanz se lo recordó todo. Mi querido arroba Jvalbin mira lo que me encontré. Ja 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 parcee te debo una disculpa. No me acordaba de mi pasado y arroba Maluma hermano. Vi tu videito. Ja 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 no te rías de tu amigo, el chaval de pelo largo, porque no pueda cantar Mi Soledad y Joel lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aún así gracias por el homenaje. Me emocionó veros cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años. Y ahí está. Increíble ¿no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva la almohadilla. Respeto y el almohadilla. Compañerismo. Almohadilla. Música. Mira a Sakira y Alejandro cantándose tema en los premios y provocando gritos, aplausos y locura. Recalifica tu crédito PYME. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 mdp te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Música.